Oh, 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 oh Who's this? Da, 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 da Tú mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú mares mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene ma' que me de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puedes a entiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina.